Hola, en este ejemplo vamos a ver el caso de la relación de jerarquía entre objetos para un robot móvil con ruedas. Mirad, en este caso he creado ya un robot por vosotros para que explicaros esta jerarquía. El objeto que jerárquicamente está superior, el que es padre de todos ellos, es la base del robot que corresponde a este objeto de aquí, ¿vale? Dentro de este objeto tenemos por un lado el eje de la rueda izquierda y el eje de la rueda derecha. Estos dos ejes o estas dos articulaciones van a mover cada una de ellas a su correspondiente rueda, en este caso la rueda izquierda y en este caso la rueda derecha. Por otro lado tenemos un eje que la idea es que vaya libre, vertical aquí, que moverá a esta plataforma y que al mismo tiempo esta plataforma lo que hará será, al girar, girará también este eje, es decir, girará en el eje zeta y este eje de aquí lo que hará, lo que permitirá será el movimiento libre de lo que es la propia rueda, en este caso la rueda loca del robot, ¿vale? Bien, esta simulación todavía no está realmente bien preparada para que sea realmente un robot de verdad, ¿vale? Con lo que en caso de ejecutarla pues bueno, pues vamos a encontrar un comportamiento todavía raro, que todo esto explicaremos cómo poder ajustarlo adecuadamente, ¿vale? Como veis todavía no funciona demasiado bien nuestro robot, pero al menos la jerarquía necesaria para que tengamos nuestro robot es la que os he mostrado. Muchas gracias.